Con lo que os gustan las historias sobre el fútbol modesto inglés, la que os traemos hoy es top, porque hoy vamos a hablar en el canal del Cambridge United. Bueno, Ili, ¿sabes de esos vídeos que ya, por el guión que hemos hecho a cuatro manos, ¿sabes que va a ser un buen vídeo? Porque hay contenido, hacía mucho que no, hacíamos uno de nuestros vídeos que tanto nos gustan hablando sobre un club de divisiones inferiores, un club pequeño de Inglaterra, y hemos elegido bien porque hemos escogido un vídeo para dedicar única y exclusivamente al Cambridge United y a que conozcáis a The Youth, y atención, porque la historia es chulísima. El presente y el pasado. Cambridge United que tiene una historia molona y un escudo muy feo. Bueno, lo del escudo es terrible. No, lo del escudo es terrible. Lo del escudo es terrible. Es un escudo, además, que necesita una remodelación, ya lleva muchos años con ese escudo. Y no es un escudo bonito. Se hizo con el paint del primer Windows de todos. Un escudo terrible con una... Bill Gates tenía 15 años. Bill Gates, yo creo que ni había nacido, y ya existía ese Windows con ese paint. Es un paint incluso paleolítico, porque tiene una pelota de fútbol y como puesta, una especie de almenas de castillos ahí por encima, y una C y una U. Es un escudo incluso desagradable, te diría. Hombre, a ver, es un escudo que tampoco te miente. Hay un balón, lo cual indica claramente que es un club de fútbol, una C y una U que corresponden a Cambridge United. Si, por ejemplo, hubiera una S y una V, dirías, me estáis engañando. Sí, es verdad que entonces pondría... En ese sentido no hay engaño. Bueno, no, porque sería sin vergüenza. Y vamos a ver que a lo largo de la historia del Cambridge, también el Cambridge United da falta de vergüenza. Bueno, muchachos, como siempre, ya sabéis que empezamos estos vídeos hablando un poco, situando un poco en su contexto al club, ¿vale? El Cambridge United, como os podéis imaginar, pues está en la ciudad de Cambridge. Hasta aquí yo creo que no hay sorpresas. Bueno, muchachos, todos los que pensabais otra cosa, tranquilos, porque ya os hemos resuelto la duda. No está en Indianápolis, Indiana. No, no. El Cambridge United está en Cambridge, ¿vale? En noticias que sobreten hacer unidades humanas. Por supuesto, Cambridge es una ciudad universitaria. Todo el mundo conoce la universidad de Cambridge. Y la ciudad está, atención a este detalle, junto al río Cam. Bien, esto me gusta. Cam Bridge. Cam Bridge. El puente que pasa sobre Cam. Ya está. ¿Ya tienes Cambridge? Cambridge, que está a unos 89 kilómetros al norte de Londres y que, por supuesto, pues es mundialmente famoso gracias a su universidad, que fue fundada en 1209. Más años que... Que Matusalén. Que Matusalén. Y además es una universidad o un entorno universitario en el que también el fútbol en sus orígenes tiene mucho que ver. Claro, porque hablar del Cambridge United y de Cambridge en general nos permite hablar, por supuesto, del rol fundamental que tuvo la universidad y la ciudad de Cambridge en la creación del fútbol. Porque, por supuesto, fueron miembros de la universidad los que redactaron las primeras reglas del fútbol en 1848. Que además se usaron, se aplicaron por primera vez en Poker's Peace, que es un terreno de juego que está en Cambridge. Y que, por supuesto, tuvieron una enorme influencia sobre las reglas que finalmente se impondrían. Pues sabéis que en aquel entonces había las reglas de Sheffield también, cada uno había unas reglas, de vez en cuando se jugaba algún partido y una mitad se jugaba con unas reglas y otras con otro. Había reglas que permitían coger el balón con la mano. Disculpa, bestia parda de Sheffield, ¿puedes soltar ese balón con la mano y el otro...? En esta parte estamos jugando con nuestras reglas. Sí, incluso en mis reglas dice que si el rival me habla, tengo permiso para morderle la oreja. Bueno, decía que las reglas de Cambridge tuvieron una enorme influencia sobre las reglas que finalmente se impondría, que fueron las de la FI de 1863. Que también se aplicaron por primera vez en Parkes Peace, en Cambridge. Así que ya veis que Cambridge tuvo una influencia determinante, por supuesto, en todas las universidades, en los orígenes del fútbol. En la ciudad, como muchos ya sabéis, existe otro Cambridge. No podemos hablar del Cambridge United como el Cambridge porque también existe el Cambridge City. Evidentemente hay una rivalidad entre ambos equipos, pero es una rivalidad que, como otras tantas, no es demasiado fuerte porque el Cambridge United siempre está por encima del Cambridge City en la sucesión, vamos a decir, en la línea sucesión del fútbol inglés. El Cambridge United ha estado mucho más tiempo en el fútbol profesional de lo que lo ha estado el City. Eso sí, se fundó antes el Cambridge City, en 1908. Sí, porque el Cambridge United se fundó en 1912. Y además tampoco lo hizo como Cambridge United, porque claro, ya que existía un Cambridge, que era el Cambridge City, sí, este se fundó como Abbey United. Abbey United. Está bien el nombre de Abbey United. Sí, que es como se llama el estadio, claro. Y que... Abbey Stadium. Sí, y que no asumió el nombre de Cambridge United hasta 1951. De hecho, el Cambridge United es un club que, un poco como le sucede al Wimbledon, estuvo la mayor parte de su historia en las divisiones inferiores no profesionales, en el mundo del fútbol amateur. Y de hecho no llega a la futbolica hasta 1970, un poco como le sucedió al Wimbledon. En este sentido, eran grandes del fútbol amateur y llegaron muy tarde, en los 70, a la Football League. Luego vamos a ver que en la década de los 90 es cuando llega el mejor momento del Cambridge United. Llegan a subir varias veces hasta el punto de alcanzar su punto máximo en toda su historia. Luego, como tantas otras historias, se vuelven a caer a los infiernos. Y incluso llegan a caer, a principios de este siglo, fuera del fútbol profesional. Pero eso luego lo hablaremos un poco más en detalle. Ahora queríamos hablaros de la actualidad del Cambridge United. Porque no es casualidad que hayamos elegido hablar de Jules ahora, en este momento. Y es que el momento actual del equipo tiene, primero, una parte exitosa, que esperamos que acabe con un ascenso, ¿por qué no? Y además tiene varios nombres que se han juntado en el mismo momento y hacen ahora mismo que el relato actual del club sea muy curioso. Claro, el primero de esos nombres es el del entrenador, el entrenador del Cambridge United, que es Mark Bonner. Mark Bonner que tiene varias cosas curiosas. Para empezar tiene 35 años, lo cual le convierte en el segundo entrenador más joven de las cuatro divisiones profesionales del fútbol profesional inglés. Y solo por detrás de Russell Martin, que es el entrenador del M.K. Donnes. Y Mark Bonner es más joven que una de las grandes estrellas del equipo, que es Wes Hulahan, que cumplirá 39 en mayo. El mítico. Ahora hablaremos de Hulahan, que siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos, la verdad, de la última década. Mark Bonner es un aficionado además del club, es aficionado del Cambridge United. Entró en 2011 en el fútbol base, desempeñó varias funciones en la academia del Cambridge, hasta que en 2018 pasó a forma parte del cuerpo técnico del primer equipo. Luego pasó ya a segundo entrenador y finalmente en 2020, en enero, asumió el rol de entrenador interino. Y ya en marzo, si no recuerdo mal, marzo o quizá después de la pandemia, ya asumió el rol de forma permanente. En todo caso, un aficionado del club, muy joven, 35 años, que está al frente del equipo desde el banquillo. Hay una cosa que es muy interesante de toda la historia de Bonner y es que nunca ha sido futbolista profesional. Y a pesar de no haber sido nunca futbolista profesional y en lo raro que es esto en el fútbol profesional, él está llevando al Cambridge a una posición bastante alta ahora mismo y está intentando que el equipo esté peleando por esos puestos de ascenso directo. Parece que va a estar en la pelea hasta el final. Es interesante ver cómo él habla de esa experiencia extraña en el fútbol actual de ser un entrenador sin experiencia en el fútbol profesional como futbolista. Y él mismo dice que al final lleva toda la vida haciendo un trabajo para el que los demás le dicen que no está cualificado. Sí, sí, sí. Y luego, pues por supuesto, una de las cosas que dices es que normalmente se le da demasiada importancia a la edad. Como decir, oye, tienes 50 años, pues ya sabes mucho. 35, pues no sabes. Bueno, pues quizá puedes haber aprovechado mejor el tiempo. O sea, no tiene por qué ser la edad algo que te califique o descalifique automáticamente. O con 50 años estás ya demasiado condicionado por todo lo que has aprendido. En cambio, con 35 tienes ideas más frescas. Y me gusta más responder por qué tiene una cosa que asume que es un poco un don nadie. O sea, él mismo asume que es un don nadie. De hecho, le pasa una cosa curiosa. Muchas veces en los programas, sabes que los clubes ingleses hacen siempre un programa, el día de partido, ¿no? Pues explicando un poco quiénes son los rivales, pues la plantilla, el mensaje del entrenador, etc. Bueno, normalmente le confunden. Él se llama Mark Boner. Su único rol en el mundo del fútbol ha sido trabajar en el Cambridge United y ahora haber llegado a ser entrenador en 2020. Pero había otro Mark Boner, que se llama exactamente igual que él, que había jugado en el Cardiff y en el Blackpool. Y muchas veces en los programas de día de partido que hacen los equipos rivales, narran la historia del otro Mark Boner. Porque creen que el entrenador es el otro Mark Boner, no el que es un don nadie. ¿Te imaginas? Luego hay los comentaristas en el partido, hay que verlo bien, que se conserva Mark Boner, que parece que tenga 35 años el muchacho. Bueno, es que los tengo y no soy el otro Mark Boner, pedazo de zoquetes. Este no es Mark Boner. Sí, sí, soy Mark Boner, pero no este Mark Boner. Pero entonces, ¿qué Mark Boner es usted? Pues el Mark Boner del Cambridge United. El Mark Boner desconocido. Pero entonces el Mark Boner del Cardiff, pues no sé dónde está. ¿Es tu padre? No, no, ¿cómo va a ser mi padre? ¿Cómo va a ser tu padre? Tu padre es el que le va a soltar un puñetazo, como sigas diciendo tonterías. Pero entonces Mark Boner, sí, soy Mark Boner, pero entonces serás ese Mark Boner. No, soy otro Mark Boner, pero si solo hay un Mark Boner, no, hay más Mark Boner. ¿Pero de verdad que no sois familia? Que no, somos familia. Pero no eres Mark Boner, pues claro que soy Mark Boner. Pero entonces tendrás que ser otro Mark Boner, ¿no? Soy este Mark Boner. Y así, hace 50 minutos podríamos estar. Bueno, es una cosa terrible, una cosa terrible. Si pensabais que Mark Boner, fan del club, que esto es muy importante, hay que conocer bien a un club para tratarlo como se merece. Fan del club y un tío sin experiencia en el fútbol profesional como futbolista. Si ya pensabais que eso molaba, también tenemos que hablar de un nombre que hemos deslizado hasta el momento, pero que ahora queremos entrar en profundidad. Wes Hulaghan, mitazo de la Premier League, mitazo del Norwich City. Un pedazo de, 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 jugar fetiche. Para Ily O'Learte, realmente para todos, porque molaba mucho. Me encanta. Y Wes Hulaghan está a sus 39 tacos jugando y además me parece muy interesante ver cómo con 39 años sigue manteniéndose en el fútbol profesional porque ha tenido que adaptarse a una nueva vida. Sí, él cumplirá 39 en mayo, como decíamos. Llegó en verano después de una experiencia en Australia con los Newcastle Jets, los Newcastle Chorros. Sí. Sí, sí. Y probablemente ahora mismo sea el mejor equipo que lleva el nombre de Newcastle en el mundo. Pues podría ser. Porque entre United y Jets, wow, seguro que los Jets todavía, al menos, tienen más posesión. Claro, Wes Hulaghan, que está más cerca de los 40 que de los 30 y más cerca del retiro que del debut. Digamos que, pues le han preparado un poco un programa de trabajo semanal, poco adaptado a su edad, ¿vale? Lo explicó él mismo, ¿vale? El nombre en clave es No te rayes, Wes. Él dice, oye, ¿cuál es la clave para jugar, Wes, a tu edad y tal? Le dice, bueno, todo se trata de conocer tu cuerpo. Dice, normalmente no entreno hasta el martes o miércoles. La primera en la frente, ¿vale? Y esto en una semana con buen humor, ¿eh? Que si me pillas con mal humor, a lo mejor... Normalmente martes o miércoles. O sea, que hay días que igual no se presenta hasta el jueves. Hostia, qué gozada los lunes de Wes Hulaghan, ¿eh? Dice, tengo un par de días libres donde, pues, simplemente hago un poco de estiramientos. Me subo a la bici para, bueno, pues, para darle un poquito a las piernas. Tomo proteínas y batidos de recuperación. Dice, hombre, claro, es un ritmo diferente a lo que era hace 13 años. Sí, Wes. Wes, a ver, a ver, estar jugando con 38 o 39 años porque eres un crack. O sea, él, pues, aparece los jueves por ahí. Mira, muchísimo respeto a un tío que ha llegado a los 38 y es capaz de ser fundamental en su equipo jugando andando. Y te digo otra cosa, él viene a entrenar los jueves, que es el único entrenamiento fuerte que debe hacer, porque viernes antes de partido ya es básicamente fútbol, tenis... Bueno, es que cálmate, cálmate. Tal no sé qué, un poquito de balón parado y tal, y el sábado ya es partido. Claro. Y luego ya hasta el jueves que viene. O sea, vamos a ver, el cafecito de los lunes no se perdona. ¿Qué cosas no perdona Wes Hulaghan? Muchas, muchas. No perdona. No perdona. ¿El cafecito de los lunes por la mañana? No. No, lo perdona. ¿La siesta de cada día? La siesta de los martes, se levanta con dolor de muelas y todo el tío. Yo creo, personalmente... Su fin de semana en la campiña. Fin de semana largo. Hombre, no, no. Se va el sábado después del partido. Acampa en la campiña. Acampa. A cegueras. Hasta el martes no vuelve, tío. No, no, no. La partidita de los domingos por la noche con los colegas a Call of Duty. Sí. No, perdona, todos los colegas. Los miércoles, los miércoles noche de póker. Claro, claro. Pero Wes, que entrenas... Es que es una semana muy cargada al final. Que entrenas el jueves. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Depende cómo vaya la noche. Depende. Si os desplumo rápido, sí. Si no, mañana llamo aquí a mi pana Bonner. Marc, oye, que a mí mañana tengo el gemelo... Me viene fatal. Tengo el gemelo cargadísimo. Y Marc, otra noche de póker. ¿No? Pues si te digo la verdad, sí. Pero el gemelo también lo tengo cargado. Así que hasta mañana. Tomad por saco. Bueno, Wes Hulajan. Idolazo absoluto que nos ha encantado encontrarnos en el Cambridge United. Que está yendo bien esta temporada. Está siendo un equipo atractivo. Y tiene además a estos dos tíos liderando el equipo. Y ahora también, como ya sabéis, queremos contaros historias sobre este club. Porque ya no solo el presente del Cambridge mola bastante, el Cambridge United, sino que además tiene una historia más o menos reciente de las últimas décadas realmente chula. Empezando por los años 80. Y es que en los años 80 podemos rescatar una curiosidad muy interesante que tiene que ver con eso que tienes ahí en el posabrazos. Sí, porque todo el mundo conoce este libro, Fiebre en las gradas, Fiebre Pitch, de Nick Horby. Porque posiblemente el mejor libro que se ha escrito nunca sobre lo que supone ser aficionado a un club de fútbol. Es un libro que todo el mundo asocia, por supuesto, con el Arsenal. Que es el club de los amores de Nick Horby. Pero Nick Horby estudió en Cambridge. Y aquí en este libro también narra su etapa como estudiante en Cambridge. Y cómo se aficionó a Cambridge United. Así que hemos recuperado algunas historias que cuenta él. Porque claro, él mientras estudiaba en Cambridge no iba a ver al Arsenal. Bueno, muchos fines de semana se iba. Pero entre semanas, si por ejemplo había partido al Cambridge, se iba a ver al Cambridge. Y durante un tiempo él solo ve al Cambridge y deja de ver al Arsenal. Mientras está estudiando en la carrera. Y además él coincide con una época muy curiosa del Cambridge. Porque coincide finales de los 78, finales de los años 70. Que es una buena época porque logran dos ascensos seguidos. Pero también engancha principios de los 80. Cuando tienen una etapa absolutamente negra. En que lograron en la temporada 82-84 31 partidos de liga seguidos sin ganar. Y en este libro, es que Horby es muy bueno explicando lo que es ser fan. Él en este libro, por ejemplo, hablando del Cambridge. Él explica un par de anécdotas que cuento rápidamente. Primero habla de rituales. Que todos tenemos rituales cuando vamos a un campo de fútbol. Me gusta sentarme... O sea, no sé. Todos tenemos algún ritual. Entonces, por ejemplo, él explica que iba con sus amigos al campo del Cambridge. Al Ebi Stadium. Y dice que un día llevaban perdidos como 24 partidos seguidos. Y uno de sus compañeros iban a comprar a un sitio de dulces. De caramelos. Entonces mordió uno. Que era como una especie de ratón de azúcar. Entonces mordió la cabeza. Lo tiró a la calle. Pasó un coche. Se lo cargó. Y ese día ganaron. Y dice que a partir de entonces cada día iban al sitio de los dulces cuando había partido. Mordían la cabeza y lo tiraban como si fuera una granada a la carretera para que pasara el coche por encima. Por supuesto, hubo bastantes conductores agredidos y fallecidos. Sí. Resultas de la grafieta esta... El Cambridge, por supuesto, ganó la Champions League. Pero un montón de conductores agredidos. Y luego hay otra cosa que me hace gracia. Que es que cuando explica lo de esta racha. Que dice, ya íbamos y ya sabíamos que no íbamos a ganar. O sea, era imposible, ¿no? Entonces encontramos otras diversiones. Por ejemplo, un empate. Entonces era... ¡Qué bonito, macho! Y creería... ¡Un gol! Hemos perdido 1-5. ¡Eh, pero qué gol increíble! Entonces celebran el gol y daba igual que hubieras perdido 1-5. Y explica... Era delirante ser visitante, ¿no? Y explica que es en Cambridge, en esta mala racha, cuando descubrió que lo importante del fútbol no eran los resultados. Era la experiencia en sí. Efectivamente. De ser fan de un club. Hombre, claro. Pasas de ser fan del Arsenal con toda la exigencia que hay de ganar cada partido a ser fan del Cambridge United, donde la exigencia no es ganar un partido, sino pasártelo bien con lo que hay, que es poco y malo, ¿no? Y luego hay una cosa graciosa, que es que, claro, llega un punto en que eres tan malo que ya quieres tener el récord de malo. Y entonces hay una cosa muy triste. Dice, perdieron 33 de los 46 partidos de la tercera división. Entonces, claro, los aficionados... Había un aficionado del Cambridge que he leído que dice, hombre, a nosotros nos hacía mucha ilusión cada año en el anuario de Rothmans vernos ahí. Récord. Dice, pero por desgracia, los cabrones del Doncaster Robbers hubo un año que perdieron 34 y nos quitaron nuestro récord. ¿Qué dices? Joder, macho, para un récord que tenemos... Es que además me imagino... 34 de 46. Doncaster, tío. ¿Te imaginas la 34ta derrota del Doncaster con toda la afición? ¡Vamos al récord! Porque supongo que los de Doncaster estarían exactamente igual de locos con ese récord. Claro. Y acabo con una cita que me ha hecho gracia. Dice, en ocasiones, cuando me da la impresión de que apoyar a un equipo de la Premier, hablando del Arsenal, es una tarea absolutamente indefendible y sin piedad, los echo mucho de menos al Cambridge. Qué pena, qué pena esto. Claro, porque es lo que dices que, claro, el Cambridge te permite colocarlo todo en perspectiva. Claro. Pues dices, qué desgracia, el Arsenal. Bueno, ey, que han estado 33 partidos. Habéis perdido un partido. El Cambridge no sabía lo que ha ganado un partido hasta 33 jornadas después. Pues sí, sí, creo que es un buen... Un partido uno que le ganó fue al Newcastle. Hombre, esto cero unidades de sorpresa, cero unidades de semana. Dice que los celebraron como si fuera la Copa de Europa. Sí, los del Newcastle también, seguro. En fin, ¿por qué en estos registros siempre está el Newcastle? Siempre, siempre está el Newcastle. Bueno, en fin, muchachos. Ya habéis visto que el equipo de... El segundo equipo de Nick Harvey era el Cambridge United. Y ahora vamos a hablaros de la década de los 90. Nos hemos ido a la década de los 80, de los 70. Y ahora llega la historia que probablemente muchos desconocíais y que hoy os vamos a descubrir. Porque, Elie, ¿tú te acuerdas de la Crazy Gang del Wimbledon? Como si fuera ayer. Bueno, me habría gustado ver a la Crazy Gang del Wimbledon con los métodos del Cambridge de John Beck. Nos adentramos, muchachos, en terreno desconocido. En terreno pantanoso. Porque, a continuación, nos vamos a hablar de uno de los equipos más sucios, más cerdos y más feos de la historia del fútbol inglés. Coincide, curiosamente, con la mejor época del Cambridge United. Y es que, en los inicios de la década de los 90, John Beck se hace cargo del equipo tras retirarse poco tiempo antes como jugador en el Cambridge United. Fue nombrado entrenador en enero de 1920. Pues, ojo, ese año, en 1920, ganan el playoff... 990. Madre mía, en 1920. 1990, tranquilos, no nos hemos ido tan pronto. Ahí el Cambridge United casi de milagros ni existía. En 1990, ganan, meses después de haber nombrado a John Beck entrenador, el playoff de ascenso de cuarta división a tercera. Contra el Chesterfield, donde, curiosamente, estaba como central titular un tal Sean Dyke. No sé si te suena de algo. Pues me suena de algo, me suena a un tipo que, de hecho, es un buen entrenador de centrales. Es un buen entrenador de centrales. Ascienden a tercera, pero ojo, porque al año siguiente, ascienden a segunda división, proclamándose campeones de la third division. Dos ascensos en dos años. Y diréis, oye, esto parará aquí. En la siguiente temporada, en la categoría de plata, llegan a ser quintos en segunda y se meten en el playoff de ascenso. Eso sí, en el playoff se los carga el Leicester City. Estuvieron a punto de conseguir algo que no ha conseguido nadie nunca en la historia del fútbol inglés, que es tres ascensos seguidos. Y, de hecho, hablábamos de la crazy gang del Wimbledon. El Wimbledon se acercó a ese récord, pero no lo consigo, porque el Wimbledon lo que hizo fue subir de tercera a cuarta. Perdón, de cuarta a tercera. Si sube de tercera a cuarta hay un problema muy grave. Como yo diría, es prácticamente imposible. Sí, o eso le has dado la vuelta a la tabla y estás haciendo el gilipollas. O te hacía Australia y estás boca abajo. Sí, en cualquier caso no te va a venir bien ascender de tercera a cuarta. De cuarta asciende a tercera, de tercera asciende a segunda, pasa un año en segunda y es al siguiente cuando sube a la primera división. Fíjate que si llega a conseguir ese ascenso, se habría colado en la primera temporada de la historia de la Premier League, fundada en 1992. Sí, y además cosa curiosa porque ahí se produce el punto de inflexión para el Cambridge. Porque están a punto de hacer cuarta, tercera, tercera, segunda, segunda, primera edición de la Premier League, se quedan a las puertas y un año después bajan otra vez. Bueno, exacto. O sea, están a las puertas de estar en la primera edición de la Premier League y no solo no están, sino que al año siguiente acaban descendiendo. Porque, de hecho, en octubre de 1992, y coincide esto con el declive del equipo, Beck es despedido a causa de la mala racha y, de hecho, el despido no consigue frenar ese declive que acaba con el club en tercera. Sí, es curioso. Después de haber estado cerca, cerca, cerca de la Premier. Todo a punto, pero no lo consiguió. También teníamos que mencionar que en este Cambridge United el gran jugador, el que tuvo mejor futuro de todos ellos, fue el gran Dion Dublin, que luego se convirtió en jugador del Manchester United, del Coventry City, del Aston Villa, del Millwall, del Leicester. Y también fue un tipo que fue convocado por Inglaterra, fue internacional con Inglaterra. Lo convocó Glenn Hoddle, por aquel tiempo era seleccionador inglés, y una vez contó Glenn Hoddle que cuando lo vio jugar con el Cambridge United, él mismo dijo que no sabía si era un futbolista bueno o malo, porque como el balón estaba siempre en el aire, no sabía evaluar su nivel. Y esto nos sirve para avanzar a lo que de verdad nos interesa de la época de John Beck en el Cambridge United. ¿Cómo era ese Cambridge? Ya habéis visto que era una fórmula de éxito, porque casi hacen algo que nadie más ha hecho en su vida. Pero, Ilie, el Cambridge United jugaba muy feo al fútbol, hasta tal punto que John Beck tenía un apodo particular. Sí, efectivamente, a Beck le llamaban Drácula, porque decían que era un tipo que le chupaba la sangre al fútbol. Vamos a examinar a continuación algunos de los métodos que permitieron al Cambridge de John Beck ascender de cuarta casi hasta la primera temporada de la Premier League. Y comenzamos hablando de cómo el Cambridge se hizo fuerte en su propio estadio, un poco siguiendo los pasos del Wimbledon. De hecho, en aquella época había varios clubes de ese perfil, porque también el Watford era un poco ese estilo. Básicamente convirtieron Abbey Stadium en una zona de guerra. Atención a todo lo que os vamos a contar, porque está todo documentado y todo esto lo hacían esta banda de medio criminales. Dejaban el césped muy alto para que fuese impracticable. Lo podían dejar semanas sin cortar. Y de hecho, el de las zonas cercanas a los corners lo dejaban aún más alto para que el balón por esa zona estuviera lo suficientemente elevado para que le viniera bien a los extremos a la hora de meter el pie debajo del balón y centrar el balón al área. Pero no es eso solo lo que hacía, Nile. Me gusta mucho también esto porque llenaban los corners de arena. Entonces os diréis, ¿intentaban generar una zona chill para que la gente fuera con sus chanclas y se pusiera ahí a tomar el sol y tal? Su palmerita. No era bien bien esto, ¿vale? No. No era bien bien esto. De esta forma conseguían que los balones largos que mandaban a los extremos, desde la defensa, pegaban un pelotazo, porque era fútbol súper directo el de Beck, pegaban un pelotazo a la espalda de la defensa rival y gracias a esos banquitos de arena el balón se frenaba ahí, ¿vale? Dices, eh, pégale un balonazo, no, pero va a salir del capo. No, 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 te preocupes. Tú tíralo, tú tíralo. No me caso. Tiraban y el balón hacía... Y ahí llegaba al extremo y decía, perfecto, perfecto. Espera, que lo pongo aquí en la zona donde está el césped. La reviento. Esto, fijaos hasta qué punto, hasta qué extremo lo llevaban, que según el ayudante de Beck, Gary Johnson, años después confesó que llegó a haber algún partido que retrasaron 15 minutos. Uno en concreto, por ejemplo, retrasaron 15 minutos respecto al pitido inicial, porque llegó el árbitro, miró el campo y dijo, señores, esto que han hecho en las esquinas es ilegal, no se puede hacer, porque se encontró tanta arena en los córners... ¿A qué se refiere? Hombre, mire, es que en el córner hay una altitud de 1.500 metros. Claro, si no les importa, me quitan la arena y el dromedario, que es que lo tienen ahí aparcado en el córner. Había tanta arena que el árbitro dijo que tenían que quitarla, porque es que era insultante. Luego, otra táctica habitual, que es un absoluto clásico, es el tema de la manipulación de la calefacción, pues un poco en función de la semana, ¿vale? Tú dices, a ver, esta semana hace mucho frío, no hay calefacción. Se ha estropado la calefacción y el vestuario rival se convierte en un iglú. Y sabes qué, no solo no hay calefacción, sino además hay aire acondicionado. Hace un calor de muerte en Cambridge. Pues calefacción, a tope, a tope, ¿vale? Pero a tope estamos hablando de una sauna infernal. Entonces, unas semanas el vestuario era un iglú, otras semanas era una sauna. Y a veces también, para acabar de rematarlo, decían, a ver, hoy es que no hace ni frío ni calor. No sabemos muy bien por dónde optar. Bueno, pues inúndalo. Entonces había veces que el vestuario rival lo inundaban. Ya está. Oye, no, es que va a hacer una temperatura así templada, 15 grados y tal. Pues inúndalo, échale ahí unas 4 toneladas. Unas toneladas de agua. Tú imagínate, tú imagínate un rival cuando llega y dice, hoy tenemos buena suerte, porque se les ha estropeado la calefacción y el aire acondicionado. Hoy no nos van a tocar los huevos. Qué bien, chicos, estamos preparados. No me has dejado acabar la frase. ¿Te has traído chanclas? Porque vas a flipar, men. Qué chanclas, te has traído el bañador. Vas a flipar, pega el estadio. ¿Pensabais que esto se quedaba aquí? No, amigo, para el carro. También hay una cosa que caracterizaba al AVI Stadium, y es que el banquillo rival estaba a varios metros de distancia del terreno de juego. Mientras que el local estaba mucho más cerca. Es decir, que tú para dar una instrucción a tus jugadores, en el caso del visitante tenías que hacerte el tourmalé, y en el caso de nuestro amigo Beck se acerca y decía, chicos, aquí, lo que queráis. Hay otra cosa que me encanta también, esta estrategia. Antes, normalmente, los equipos locales son los que dan los balones a los visitantes para el calentamiento, y también con esos balones se juega luego el partido. Bueno, el Cambridge a su rival le daba balones, ¿vale? El único tema es que un balón tiene un componente que es prácticamente imprescindible para que sea útil, que es el aire. El aire que está adentro. En este caso, el Cambridge los daba sin aire. ¿Quieres balón? Sí, aquí tienes. No, pero inflado. Ah, tú me has pedido un balón, ¿no? Oye, crack, esto no es mi problema. Esto no es mi problema. La próxima vez que vengas a este estrés, acuérdate, balones inflados. ¿Qué quieres? Ínflalo. ¿Cómo lo enflar con la boca? Como tú lo infles, a mí me trae sin cuella. Pero pedazo de cabrón, esto es un filete de goma. O sea, esto no es un balón. Efectivamente, al rival le solían dar balones desinflados para el calentamiento. Y por último, para convertir el AVI Stadium en un infierno para el rival, también hay una gran leyenda que me encanta, y es que ordenaban a las camareras que ponían el té del equipo rival a meter un extra de azúcar, pero insultante, en el té del equipo rival. Lo mejor de esta historia ya no es el tema de meter azúcar y el té y demás, sino que esta en concreto, Beck dijo que era una leyenda urbana, que es mentira. Claro, que esto lo que me hace gracia es, vale, esta sí, o sea, que las otras no. Pedazo de delincuente. Todo lo demás es cierto. Ahora, azúcar no les poníamos tanto. Dos terrones y ya está. Respetame el colesterol. Bien, ¿os pensabais que esto era todo lo que hacía Beck, ¿no? Y que trataba muy mal a los rivales. Bueno, chavales, yo a veces lo que me planteo es que trataba peor a sus propios jugadores que a los rivales. Pues, porque Ilie aplicaba una disciplina militar, y creo que se queda corto, con lo que hacía en su propio vestuario con sus jugadores. Sí, digamos que Beck era el sargento de hierro, ¿vale? Una de sus instrucciones era que los extremos tenían que estar pegados a la banda, ¿vale? O sea, los extremos, no, no, tú estas cosas del fútbol moderno, no, me meto por dentro y tal, voy a hacer la diagonal. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Mira, Rupert, aquí el entrenador soy yo. Y yo te voy a decir a ti dónde tú te tienes que mover. Y si te mueves por los sitios donde yo no te he dado permiso para que te muevas, te vas a mover por otros sitios que son fuera del terreno de juego, ¿vale? Que, de hecho, esto es lo que le pasó a Steve Clarich. El caso es que los extremos debían moverse siempre por fuera. Y en un partido llegó a sustituir al pobre Steve Clarich, porque de vez en cuando hacía conducciones hacia adentro. Luego Clarich contó que el defensa rival le estaba provocando para que desobedeciera a su propio entrenador. Así que Clarich se calentó y dijo, porque claro, el defensa le dijo, venga, va Clarich, tío, que no hay huevos de irte para adentro. Que te van a cambiar, Steve. Eres un cagado, cojo el balón para adentro y se levantó Becky y dijo, árbitro, cambio, cambio, por favor, cambio. Steve, Steve, salte, salte, salte. Steve, crack, ven aquí un segundito. Steve, crack, ¿dónde vas? Solo estoy haciendo una diagonal. Sí, ven, hazte otra diagonal. Pero hacia el vestuario ya, si acaso, ¿vale? ¿Qué haces la diagonal hacia el vestuario? En noticias que sorprenden a hacer unidades humanas, ese cambio acabó con una pelea que casi acaba a hostias entre Beck y Clarich en la banda. Pero cuidado, porque pensaréis, un momento, los extremos no se pueden mover hacia adentro. Pero ya está, con eso ya vale, ¿no? No, John Beck también tenía prohibidos los pases por el medio del campo. Estaba más que justificado. Es más, era preferible usar siempre el patadón hacia arriba. No le gustaba nada buscar al pivote o a quien fuera para dar pases por dentro. No. Esto estaba prohibido. De hecho, esto llegaba hasta tal extremo que había un bonus de dinero para el que pateara el balón más lejos. Es decir, claro, los centrales estaban ahí peleándose, pásame la, pásame la, pásame la, pásame la, venga, patadón, a ver quién le pega más lejos y se lleva el bonus. De hecho, Beck llevó a varias charlas de equipo a expertos en estadística para que explicasen cómo marcar goles dando los mínimos pases posibles. Esto es una genialidad. Claro, a día de hoy con el tratamiento de datos, ¿no? Claro, en este sentido hay que explicar un poco que en aquella época estaban en boga las teorías de Charles Hughes, que era uno de los primeros, digamos, estadísticos del mundo de fútbol. Y él elaboró una teoría que tuvo mucho éxito, que estaba totalmente equivocada, según la cual cuantos menos pases, más probabilidad de gol. Él analizó goles de Mundial, es tal, pero tomó unos datos que no estaban correctos, no los interpretó bien, pero esto afectó al fútbol inglés durante varias décadas. Charles Hughes, que era un ex piloto de la RAF. Y el cerebro de John Beck lo afectó también gravísimamente. Y de hecho, en aquella época todo el mundo jugaba así, los seguimos pequeños. El Watford y el Wimbledon que mencionaba más antes era lo mismo. Sí. Bueno, John Beck ya veis que no quería pases, no quería magia de los extremos, y también lo que quería era motivar a sus delanteros. El problema era la metodología de John Beck. Muchachos, esto puede que ya después de todo lo que os hemos contado no os sorprenda, pero John Beck y Lee además colgaba en las paredes del vestuario fotos de Saddam Hussein y les decía a sus delanteros que debían disparar al portero rival como si fuera Saddam Hussein. A ver. A ver, es una estrategia con fallas y con aciertos. Bueno, yo los aciertos no los veo. Yo tampoco. ¿Cómo? Bueno, oye, cada uno pues tiene sus estrategias. Madre mía. Claro, yo lo que no me imagino mucho, o sea, la traslación a la práctica, ¿no? Es decir, el delantero que está en el área, me dice, hostia, espérame, espérame, tengo que pensar que es Saddam Hussein. Venga, va, voy a pegar un pelotazo. Lo tengo. Que posiblemente el delantero dice, yo prefiero que sea, que sé yo, mi casero, pero tengo más maneras. Es verdad. Y me va ni me viene. Es verdad, mi suegro. Te imaginas, pone fotos de todos los suegros ahí por la... El caso es que no acaban aquí las excentricidades porque ya estamos entrando en el terreno. Ya de la... Digamos que las estrategias tácticas están dejando paso a la excentricidad. Gary Johnson, el ayudante de Beck, del que hablábamos antes, jugó en su juventud en Suecia. ¿Vale? Problemas. Cuidado. Que esto es hace mucho tiempo. Suecia es un país del que se pueden extraer muchas lecciones. ¿Y otras no? Por ejemplo, fabricar muebles. Vale, bien. Fabricar muebles. Bien. Las galletas esas de... Buenísimas. Las galletas de canela, que son súper buenas. Fantástico. Ahora, fútbol. No. Fútbol más o menos. No. El caso es que de allí, nuestro amigo Gary Johnson, en lugar de traerse unas galletas, es lo que tendría que haber hecho. Ha venido fenomenal. Se trajo el método de meter la cabeza en un cubo de agua helada para salir al campo de despiertos. Que los joderes debían pensar, hostia, Gary, tío. Gary, ¿te puedes callar ya? Cabrón. Que cada vez que abres la boca es para jodernos la vida. Gary, de mierda, tío. Cállate ya. Que me da suencia y tu padre, tío. Vete ya, tío. Vete a cazar renos, hostia. Joder. 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 Cubo de agua helada, tío. Que es lo próximo, para motivar. Mete tú la cabeza. Métela tú. Métela tú, payaso. ¿Sabes lo mejor? Que parecía una locura lo de nuestro amigo Gary Johnson. Pero es que cuando se lo contó a John Beck, a John Beck le pareció poco. Sí, John Beck dijo, a ver, Gary, Gary. Lo veo eso por la apuesta. Veo tu apuesta y la doblo, ¿vale? Beck decidió que iría más lejos y los jugadores del Cambridge debían ducharse con agua fría y tirarse un cubo de agua helada por la cabeza antes de los partidos pasados al terreno de juego con la adrenalina a tope y posiblemente una hipotemia. Posiblemente una hipotermia en cierres. A ver, o sea... ¿Qué? ¿Estáis despiertos? ¿Qué, chaval? ¿Qué, chaval? ¿Estáis despiertos? Sí, y helada. Sí, estamos despiertos. Alguien tiene una manta. Hostia, qué bueno, tío. Venga, chavales. Coño, no veo esa adrenalina. Fútbolistas con los dedos amputados. Hostia. Qué locura. Es que además... Maldito John Beck, o sea... Hostia, Gary. Qué hijo de puta. Lo del cubo está bien, ¿vale? Pero claro, el cubo... Tú metes solo la cabeza. Yo quiero que esté despiertos de todo el cuerpo. Que se pegue en una luchita fría. Una luchita fría y luego el cubo. Y entonces el cubo lo dejamos, John. No, no, el cubo también. ¿Qué vas a dejar? ¿El cubo? Pues es lo mejor de todo. Me cago en la leche. Bueno, se creó tal leyenda en torno a John Beck, que también hemos querido destacar, que me hace mucha gracia, que después de que despidesen a Beck en una web de fans hicieron una coña diciendo que era una pena porque se había filtrado un documento falso, era una broma entre fans, con los planes de futuro de John Beck, que iba a Anilie desde cambiar el agua de las duchas por salsa de soja hasta poner bombas en el autobús rival o dar pelotas de rugby al rival para el calentamiento. Hombre, si es uno de John Beck, alguna de estas propuestas las habría encontrado interesantes. Las tenía en la cabeza seguro, sobre todo la de poner bombas en el autobús rival. Algo le habría salido. Qué bueno, de verdad. Bueno, muchachos, John Beck, que ya veis que tenía unos planteamientos complicados, era difícil convivir con él, ya fuera como rival o como aliado, pero el Cambridge después... O como organizador de duchas. Madre mía. Después de esta época difícil, ya sabéis que se fue cayendo... Sobre todo a los jugadores. Sí, sobre todo una fría época. Una hipotermia, es macho. Después de eso, pasaron años complicados, al final de la década de los 90, pero en el año 1998 hay que rescatar un hito histórico que además nos devuelve a otro de los mitos de este canal, porque atención, aparece en esta historia de Elia Smith y por un drama. Esto es magistral. En 1998, es que esto es tan británico, en 1998 un estudio sobre la comida servida en todos los estadios del fútbol inglés colocó a la del Cambridge United como la mejor del país. Vamos. Por fin el Cambridge era el número uno del país, al menos en la comida que daban en su estadio. El Norwich, el Norwich de Delia Smith, el Norwich de la reputada cocinera Delia Smith terminó en un indignante puestos 61 de 93. Así que la BBC quiso preguntarle a Delia, oye, ¿qué demonios ha pasado con esto? Eres la única chef dueña de un club de fútbol. Claro, pero no obtuvo respuesta. Aunque una representante del Norwich se defendió diciendo que Delia solo llevaba algo más de un año en el Norwich y no había tenido tiempo de implementar sus deliciosas recetas. Pero atención, porque quien sí atendió y muy orgullosa a la BBC fue la directora, la jefa del catering del Cambridge United, Carla Frediani, que le preguntaron sobre sus éxitos en la carta. Y también hemos querido rescatar sus declaraciones porque me parece que es una manera muy bonita de decir que lo que haces no es nada especial. Dijo que el éxito estaba en su Bacon Roll, es decir, ya sabéis, en un rollo de bacon. Atención a la receta. Usamos el mejor bacon y metemos dos lonchas en cada rollo. Soy vegetariana, pero hasta yo acabo tentada. Hombre, a ver. A ver, el emplatado no es revolucionario. No es la receta más compleja de la gastronomía mundial. Llámame loco, pero Carla muchas pistas no ha dado. También te digo que Bacon Roll es un nombre de plato que no engaña. No engaña. Rollo de bacon. ¿Y qué es? Un rollo de bacon. Y ya está. Es verdad que es un plato honesto, un plato que te mira a los ojos y dice, te vas a comer un rollo de bacon. Porque hoy, por ejemplo, que hemos pedido una comida, había el crispy chicken no sé qué, el avocado no sé qué, no sé qué. Oye, no me cuentes historias, que es pollo con aguacate. Sí, antes os lo he dicho, me he pedido una ensalada César que era 99% César y 1% ensalada. Ahora tengo un colapso en las venas que creo que este es mi último vídeo antes de que me un infarto. Bueno, muchachos, ya sabéis que en estas historias nos gusta hablar de éxito y también nos gusta hablar de fracaso. Más de fracaso. De desgracia. Y es que como ya puedo imaginar que os imaginabais, el Cambridge United también tiene una historia de desgracias. Vamos a rescatar algunas de las desgracias más ilustres de toda su historia y por eso nos vamos a un año más tarde que este éxito como premio a la mejor comida. Nos vamos a 1999, concretamente a diciembre y a un partido, Ilia, contra el Cardiff City espectacular. Sí, vamos a hablar un poco de esta época negra. Tres etapas gloriosas en los 90 en que rozan la Premier League en el 93 descienden a tercera y en el 95 a cuarta. En 2005 se caen directamente de la Football League. Directamente se caen de la Football League porque bajan de cuarta a Conference. En 2008 y 2009 son segundos de forma consecutiva, las dos temporadas son segundos, pero acaban cayendo en el playoff de ascenso en los dos años y no logran subir hasta 2014. Desde entonces, desde 2014, que volvieron a la Football League, pues se han mantenido en League Two. De hecho, si consiguen el ascenso esta temporada, pues sería un enorme éxito. Y vamos a poner un pequeño ejemplo del nivel de desgracia que acumuló el Cambridge United durante estos años. ¿Qué es ese empate a cero ante el Cardiff que mencionaba Nacho de diciembre del 99? A ver, realmente tiene una parte desgracia del Cambridge United y otra de que queremos poneros una narración que es de lo más magistral que hemos visto en nuestra vida. Ese día, contra el Cardiff City, no consiguieron marcar ni un mísero gol contra unos Bluebirds que se quedaron con ocho jugadores y once contra ocho. Al final acabó el partido con 0-0 y además las crónicas de aquel día cuentan que fue un partido terrible del Cambridge United que no fue capaz de atacar a un equipo tan mermado por las expulsiones. Hasta aquí todo bien, pero nos vamos durante un momento al lado del Cardiff City. El narrador oficial de la web del Cardiff City, por aquel entonces, se colocó, ese día o de la web o de la radio del Cardiff City, mejor dicho, se colocó... Porque no había web. Claro, eso te iba a decir, lo he pensado y digo, no el 99. De la radio del Cardiff City, se colocó en el fondo visitante, junto a todos los fans del club galés para narrar esa hazaña. Lo que vais a escuchar a continuación es la narración del final del partido, del pitido final después de que el Cardiff City, en cuarta división, empate a cero contra el Cambridge United con ocho jugadores. Por favor, disfrutad de este genio del periodismo deportivo. Este es uno de los mejores días de la historia de Cardiff City. Están todos celebrados. Están todos bautizos y abajo. Es va a ser un gran viaje hoy día, después de la calle de Cardiff City, para que se encuentren todos los hombres. Y es, seguramente, el mejor equipo en la historia de fútbol. Este es lo que es todo lo que se trata. Mani Light did, no. Chelsea, no. Cardam, no. Barcelona, no. Real Madrid, no. Cardiff City, that's what it's all about. Ilya, esto es oro. Esto es un documento único. No sé si quedarme con la parte final de despreciar a todos los grandes de Inglaterra y de Europa para decir que Cardiff City es el mejor equipo del mundo, si es eso, o el momento en el que dices, somos el mejor club de la historia y se escucha por detrás a alguien descojonándose de risa. Para mí, claramente, es eso. Porque, además, es que yo cuando escucho esta narración, me imagino la escena. O sea, hay una persona de Cardiff narrando el partido como si estuviera, vamos, está viviendo como si fuera la Copa de Europa, y hay un conjunto de aficionados del Cambridge y se están riendo de él a sus espaldas. Bueno, a sus espaldas. Se están riendo de sus espaldas porque están detrás, pero se están descojonando su cara. Y el narrador también, quiero decir que hay un puntito de la narración que se puede detectar cierto humor, cierta chanza, cierta comedia, cierto descojone hacia su propio equipo porque están celebrando un 0-0. Ilie, ¿pensabas que aquí acababan las desgracias? No, todavía tenemos dos historias más de desgracias. Sí, porque el pobre Cambridge United es un desgraciado incluso cuando va de compras. Esta historia es fascinante. Fascinante. Es absolutamente fascinante. En los años 90, el Cambridge United se compró su primer marcador electrónico propio. Era un marcador electrónico que era de segunda mano, porque es un club modesto y entonces se fue al mercado de segunda mano de marcadores electrónicos y encontró de oferta uno del Glasgow Rangers, que vendía un antiguo marcador electrónico y lo compró el Cambridge. Lo iban a poner en un fondo del estadio hasta que se dieron cuenta de que el muro sobre el que iban a colocarlo no era capaz de soportar su peso. ¿Vale? Primer problema ya. O sea, hemos comprado un marcador y a nadie se le ha ocurrido comprobar las medidas y el peso. Primer problema. Bueno, bueno. Robert, te aviso una cosa. Próximo fallo y estás despedido. Bueno, pues ahora espera que te cuente la otra parte, porque acabaron poniéndolo en el único sitio en el que se podía soportar el marcador, que era una esquina del estadio, donde era muy difícil leerlo para buena parte del resto del AVI Stadium. Y esto no acaba aquí, sino que atención, porque tras la instalación del marcador electrónico, en menos de dos temporadas se estropeó y no tenían las piezas necesarias ni tampoco la habilidad para arreglarlo. Entonces vosotros diréis, bueno, si tenemos un marcador enorme colocado en una esquina que nadie ve, ¿cuál sería la solución lógica? Quitarlo. Quitarlo, enviárselo de vuelta a las Borrangers, quitarlo, quemarlo. Ey, y por qué no incluso podemos plantearnos arreglarlo y ver qué uso le damos. Cállate ya, que arreglar, ni qué arreglar, que estamos a domingo, hombre. El caso es que el Cambridge fue mucho más imaginativo que esto. Optó por dejarlo exactamente donde estaba, ¿vale? El marcador estropeado, sin arreglar. Y dijo, hombre, ya que lo tenemos aquí, pues usémoslo para algo. Bueno, pues pusieron un panel de anuncios delante. Ya está. Y ya está. Le clavaron con unos clavos un panel de anuncios delante y ahí está el marcador oxidándose. Neumáticos Smith. Y ahí está. Y ya está. Y el marcador, ¿qué marcador? ¿Qué marcador? ¿Tú no lo haces, algún marcador? Esto es para la publicidad, hombre. ¿Marcador? ¿Marcador? No, no, ni idea, ni idea, ni idea. ¿Cuándo ha habido un marcador aquí? Yo aquí solo veo neumáticos Smith. Marcador, hubo uno hace tiempo, pero funcionó poco tiempo. Y ten cuidado, porque como sigas así, a lo mejor con los neumáticos Smith lo que vamos a atropellarte. Para terminar, muchachos, en cuanto a las desgracias del Cambridge United, como tantos equipos pequeños, en algún momento de su historia ha estado a punto de desaparecer por dificultades financieras. Y aquí hay una historia muy curiosa en 2005, porque debían medio millón de libras al gobierno británico y estuvieron a punto de desaparecer hasta que el ministro de Deportes de aquel momento, Richard Caborn, intercedió y salvó al club. Sí, el ministro de Deportes, Richard Caborn, que a última hora logró un acuerdo con Hacienda para evitar este desenlace fatal y la desaparición del Cambridge por bancarrota. Probablemente sin la medición, sin la mediación, no sé si midió algo, debió medir las deudas. O sea, a lo mejor fue con un metro, el hombre, una escuadra, un cartón. Primero midió las deudas y luego medió. Y luego la medió. Hizo las dos cosas, midió y medió. Pero el caso es que posiblemente sin su mediación, ahora no existiría el Cambridge United y nosotros no estaríamos aquí hablando del Cambridge United. Así que nos congratula que Richard Caborn intercediera. Y en el estadio, en agradecimiento, cantaron There's Only One Richard Caborn. Me hace gracia leer a Richard Caborn sobre esto porque dice que es probablemente la única vez en la historia del fútbol inglés que se le ha cantado un cántico cariñoso a un político británico. Pero así fue, gracias a Richard Caborn. Hoy estamos hablando del Cambridge United que salvó aquel momento en el que estaba muy cerca de su extinción. Y por último, fíjate que esto no me lo tenía preparado, pero hablando de extinción, vamos a hablar de las especies animales. Porque queríamos terminar este vídeo del Cambridge United hablando de su extraña relación con el mundo animal. ¿Qué tendrá que ver un club de fútbol de Cambridge con la fauna? Pues más de lo que pensáis. Y empezamos con conejos. Sí, porque en 2020 el jardinero del club se encontró con que varios conejos habían pasado la noche mordiendo y destrozando una portería. Que dices, no tienen nada mejor que hacer estos conejos. Pues no, estaban ahí los muchachos mordiendo la portería. Además, cavaron un par de madrigueras y dejaron toda la área pequeña llena de pequeñas cagadas. Bien, el problema es que esto llegó en una época en la que venían de ganar uno de sus últimos ocho partidos y de no marcar ni un gol en los dos últimos. Lo que provocó un tuit de un fan que decía que alguien ficha a esos conejos que al menos ellos saben dónde está la portería. Y vosotros pensaréis, ¿cambió el Cambridge United la red? Vamos a ver, ¿qué hizo el Cambridge United? Esto es no conocer al club a estas alturas. No nos has escuchado. ¿Qué hizo con el marcador de los Rangers? Lo dejó ahí. ¿Qué hizo con la red? Pues no la cambió. Un remedio mucho mejor se le ocurrió al jardinero del equipo. Concretamente, dijo que había estado viendo últimamente un programa de televisión de pesca y que sabía cómo hacer un buen nudo. El tío hizo un nudo en la red y tiraron con eso. Y ya está, ya está. Con eso es suficiente. Ya avanzando. Hemos comenzado hablando de conejos y ahora vamos a hablar de vacas, ¿vale? Vamos a hacer un upgrade en el... Vamos a escalar en la pirámide animal. Sí. Luego volveremos a bajar, pero ahora vamos a escalar. Vamos a hablar de vacas, muchachos. Porque, Ile, tú conoces mucho de Estadio de los Fuegos en inglés, cuyo acceso a la zona visitante es complicada, ¿no? Sí, 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 sí. Algunos que hay que andar bastante o que has de pasar por delante donde están todos los aficionados locales, sí. Claro. Bueno, luego está el AVI Stadium, que concretamente para llegar al fondo visitante tienes que atravesar un camino que está frecuentado por vacas. Esto es una auténtica locura, pero, amigos, efectivamente, hay un montón de vacas pastando en su época, en la época en la que están, entre abril y noviembre, ahí están las tías, porque justo al lado de ese camino hay un campo donde está permitido que estén todas esas vacas pastando. Claro, tú esto imagínate la afición visitante, cuando normalmente van borrachos, la que pueden liar con las vacas. El exjugador del club, John Taylor, afirmó que en su día hacían entrenamientos en ese campo, en ese campo, y tenían que correr entre las vacas, que ya os podéis imaginar ese rondo, ese rondo con cuatro futbolistas, una vaca en medio, por ejemplo, o la vaca, incluso, si es hábil, pues fuera del rondo. Visto cómo jugaba el Cambridge United, la vaca podía ser perfectamente centrocampista organizado. Sí, sí. Sí, total, no, tampoco... No, no se iba a notar la diferencia. No solo Taylor contó alguna historia sobre las vacas, sino que también Dave Doggett, antiguo presidente del club, dijo que esquivar las coces de las vacas y limpiarse las botas de heces se convirtió en un arte en Cambridge. Ahora vamos a de nuevo hacer un downright, ¿vale? Pues empezaron conejos, hemos ido a vacas, ya nos vamos a cabras. Nos vamos a cabras y nos vamos atrás en el tiempo, nos vamos hasta 1940, cuando el Cambridge United todavía se llamaba Abbey United. Recordad que ese cambio se produce en 1951. Un fan llamado Peter Sheep llegó al estadio una hora y media antes del inicio de un partido de Copa y se encontró unas cabras en el césped del estadio. Fue así como nuestro fan descubrió que las cabras era una solución barata para el cortacésped. Claro, si en 1940 en vez de cortacésped tienes a cabras comiendo el césped para dejarlo limpito, ¿qué no iba a pasar en los 90, no? Lo mejor de esta historia es que luego este buen hombre, Peter Sheep, dice que se acercaron un poco a las cabras y una de ellas se invistió. Y ahí dices, hostia. Hombre, también lo entiendo, estaban trabajando. Es verdad, es verdad. Déjame mis funciones. Pero, hombre, es un cortacésped un poco hostil. Y para terminar con el mundo de la fauna, también queríamos añadir un último toque de flora. Concretamente, un toque que tiene que ver con alimentos, porque este es el detalle definitivo, un detalle que no tiene ningún sentido, pero como nada de lo que pasa en el Cambridge, y tiene que ver con la canción triunfal de los Yous. Sí, una canción de la cual habla, además, Nick Horby, en Fiebre en las gradas, porque una de las cosas que dice es que, claro, esta canción se suele poner cuando gana en el partido. Entonces dice que estuvo, pues, como varios meses que no se escuchaba, hasta que al final un día ganaron un partido y volvieron a escuchar la canción. Esa canción, la canción por excelencia del estadio, es I've got a lovely bunch of coconuts, que sería traducido algo así como tengo un precioso montón de cocos. I've got a lovely bunch of coconuts. Es una frase que tú en tu vida real, ¿cuándo dirías? A ver, en un contexto erótico me cabe. Vale, pero un montón de cocos. Un par de cocos, sí, pero un montón. Nunca sabes las sorpresas que te puede deparar la vida. Hombre, a ver, si por lo que sea la vida te depara un evento en el cual hay muchos cocos. Claro, hay muchos cocos, pues, dices, ¿qué, qué tal? Y te llamo un amigo. Sí. Y dices, oye, Peter, ¿qué estás haciendo? I've got a lovely bunch of coconuts in my hands. Claro, y tú, Peter. Entre manos. Peter, guarda el sable, crack. Guarda el sable que ya va siendo hora, ya tienes una edad. Bueno, esta canción de Tengo un precioso montón de cocos data de los años 40 y no tiene nada que ver con el espíritu del Cambridge United ni nada por el estilo. Pero es que su origen, como todo en este club, no tiene ningún sentido ni nada especial. Es que en su día, un fan llamado Jack Morgan se encargó en un partido de hacer la introducción, es decir, de poner la música y de anunciar a los jugadores por megafonía. El hombre estaba en su cuarto, ahí en el cuarto donde estaban todos los mandos, donde tenía el micrófono, y se encontró con un montón de cintas con canciones y cogió literalmente la que estaba encima de ese montón. La primera dijo, pues esta la pongo. Y resulta que era esta canción. Y desde ese día, desde ese momento en el que Jack Morgan, por puro azar, puso esa canción, se convirtió en la canción de las victorias. Que podría haber sido esta como cumpleaños feliz. Que en ese caso, pues habría sido dramático. Que en este caso, pues claro, imagínate, Cambridge United saliendo cabeza al estadio, ganar un partido, cumplea... Te imaginas que en esa época... Sería Happy Birthday en este caso. Te imaginas que en esa época existe maná y te pones el muelle de San Blas cuando ganas un partido. Claro, todos ahí, tirando antorchas a la casa de Jack Morgan, ¿qué has hecho? ¿Has destruido el club? ¿No ganéis un partido, por favor? ¿Te imaginas ganar el partido y empieza a sonar el muelle de San Blas? ¡No! ¡No! Bueno, muchachos, pues hasta aquí la historia del Cambridge United. No está mal. Un club, por cierto, que como siempre decimos, también tiene una maravillosa comunidad alrededor. Por ejemplo, la historia de... La contamos muy rápido, pero también hubo un fan llamado Simon Dobbin que fue atacado por unos hooligans cuando fue a ver a su equipo al Cambridge United. Creo que fue en Southend, si no me equivoco. Creo que fue contra el Southend. Sí, sí, seguro. Y bueno, lo dejaron en silla de ruedas y, por supuesto, sin ninguna capacidad para moverse ni nada por el estilo. Y falleció cinco años después de ese ataque y toda la comunidad se volcó con él y con su familia para adaptar su casa a sus necesidades. El Cambridge United, además, organizó un partido benéfico para recaudar fondos. Es un ejemplo de tantos de lo que, como siempre en este nivel de clubes, genera una comunidad a su alrededor. Y nada, muchachos, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre el Cambridge. Esperamos que os haya gustado y que hayamos creado algún que otro fan de los youth. Bueno, pues yo ya soy un poco fan. La verdad, ya lo era gracias a este libro que leí hace mil años. Y bueno, pues después de todo este reguero de animales... Y de mucho frío. ...como John Beck, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y mucho frío. Qué descojón, ¿eh? El frío, madre mía. Bueno, muchachos, pues ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y, sobre todo, si os gustan estas historias, ya sabéis que tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa. Si no fuera por los miembros, estas historias no podríamos hacerlas. Y, además, ya sabéis que en lamedainglesa.shop tenéis un montón de artículos fresquísimos de la media inglesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.